Las guerras dicen que ocurren por nobles razones, seguridad, democracia, dignidad. Hasta ahora nadie dice yo mato por robar. Muchas vidas inocentes se están perdiendo por culpa de unos cuantos cabrones. Crecen las guerras imperiales manejadas por las multinacionales, por el dominio de los recursos naturales. Avanza la tecnología a niveles mundiales, pero también crece la pobreza y los levantamientos populares. Miren, al hombre lo marean para que entre ellos mismos se arme la pelea. Causando un impacto negativo, logran su objetivo armar la guerra petrolera y militar, matando a inocentes por tener el poder mundial. Guerra más guerra más guerra, ya no quiero guerras. Guerra más guerra más guerra, que mueran las guerras. Con la guerra no se gana nada, solo se pierden, solo se pierden, solo se pierden vidas humanas. Y el que lucra es el fabricante de armas. Imbéciles, en esto mueren varios soldados y civiles, niños inocentes asesinados por los millones invertidos en los misiles. Que ya no mueran, que ya no mueran, que ya no mueran niños inocentes. Que ya no mueran, que ya no mueran, que ya no mueran hombres y mujeres asesinados por unos cuantos delincuentes. Guerras más guerras más guerras, ya no quiero guerras. Guerras más guerras más guerras, que mueran las guerras. Alerta, alerta. Oye, cuate, despierta. Hay mucha gente muerta. Este es un juego peligroso, matando y matando y matando. Ya se vuelve un círculo vicioso, malicioso, el opresor que quiere ser más poderoso. Ambicioso, loco, que todo lo que tiene para él es poco. Dicen que están luchando contra el terrorismo. ¿No será que el terrorismo son ellos mismos? Armando su bomba nuclear, apuntando a la destrucción de la humanidad. Escucha, monstruo, la lucha es por la vida y no para matar al otro. Resistencia a la guerra en el Líbano, Afganistán, Palestina, América Latina. Una sola bandera, paz para el mundo sin guerra. Esta guerra que me causa náusea por dentro y llanto por fuera. Hay gente que reclama sus derechos, que ya no muera. Guerras, más guerras, más guerras, ya no quiero guerras. Guerras, más guerras, más guerras, que mueran las guerras. Resistencia, todo el pueblo del mundo, unirnos contra la guerra.